¡Cierto! ¡Muchas incendiaria en los pueblos vecinos! ¡Luchad entre vosotros! ¡No lo toco, caso! ¡Recarga! ¡Mercion incendiaria! ¡Recarga! ¡Millazo, dos municiones, incendiaria! ¡Así se hace! ¡Hay un mover! ¡Hay una catara! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Hay una catara! ¡Mala, todo! ¡Bueno, hola! ¡Precárrala! ¡Sí! ¡Huy yo, te íbamos! ¡Huy yo, te íbamos! ¡Bueno, hay solo una gran reta! ¡Balanca! ¡Alejaos de esa pucha! ¡Coged un arma a todos! ¡Ya sé! ¡Alejaos de esa pucha! ¡Balanca! 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 ¡Recarga! ¡Tenemos armas! ¡Pillo, primero! ¡Pillo, balas explosivas! ¡Pillo! ¡Balas explosivas! ¡El Kringer! ¡Me han quedado con esas cosas! ¿Qué es esto? ¡Ah, qué bien me han sentado! ¡Razando! ¡Bajando! Píldoras. 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 Supervisión del minido el señor. Perfecto. ¡Jome! 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 Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones. ¡Jome! 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 ¡Vamos! ¡Tobado! Debo curarme. ¡Adentro! Mucho mejor. ¡Cargando! ¡Necancio tenía el imbécil! ¡Entraba! ¡Recarga! ¡Chutaos esas cabrones balbuceantes!